Becky G es un orgullo latino, es una chica que fue descubierta vía las redes sociales, ya te he contado con producciones importantes de gente muy respetable dentro del pop, de la música urbana. Nosotros que vivimos en los Estados Unidos, que tenemos hijos que ya nacieron aquí, que son biculturales, pues así Becky G es como la que va adelante, abriendo puertas en esta nueva generación.